Muchas gracias por las preguntas que nos compartes, pero sobre todo por la confianza en enviarnos tus preguntas. Recuerda, tenemos nuestro correo, pregunta arroba sexoconroberto.com, sexoconroberta.com, también tenemos nuestra página en Facebook, Sexo con Roberta, y claro, nuestro canal en YouTube, youtube.com, diagonal, Roberta Medina, para todas las preguntas que nos quieras hacer y compartir. La primera de esta noche es de una mujer y dice, hola doctora, buen día, espero y me pueda ayudar. Mi duda es, si te puedes embarazar por el sexo anal, solo intentó penetrarme, pero no lo hizo, solo tenía líquido preseminal, no eyaculó y creo que no tocó la vagina. ¿Cree que pueda haber embarazo? Por favor, ayúdame. Bueno, a ver, para empezar, hablemos como un poquito de los órganos, ¿no? Ven, si la eyaculación fue dentro del ano, hay una circunstancia que puede llevar a que te embaraces, que es el hecho de que se derrame, ¿no? O sea, si se derrama, si aquí está el ano y aquí está la vagina, el área perianal es muy pequeña. Entonces, si se derrama y hay lubricación en la vagina, haz de cuenta que la lubricación sirve como estas bandas, ¿no? Estas escaleras que te llevan para caminar más rápido. Entonces, lo que hace es transportar más rápido los espermatozoides del semen, ¿no? Pero esto es solamente si eyacula. Tú dices que no eyaculó y que era solamente líquido preseminal. El líquido preseminal no podemos decir que no tenga espermatozoides porque se sabe que sí tiene, pero por supuesto que es en menor proporción. Y aparte, estando localizados en el ano, pues es un poquito menos probable, ¿no? ¿Por qué? Porque tendría que todavía llegar a la vagina, caminar, atravesar el útero y todo esto. Entonces, realmente las posibilidades son pocas. Lo que sí es cierto es que entonces esto me deja saber que estás practicando sexo anal sin protección y ahí sí podemos caer en la posibilidad de que te infectes de infecciones de transmisión sexual, tales como VIH, virus del papiloma humano y algunas otras tantas, que entonces sí te pueden llevar a tener un problema. La sugerencia es la siguiente. Si estás practicando tu erotismo y estás teniendo relaciones, hazlo siempre de la manera en la que te sientas y estés más protegida. Y esto idealmente es con condón y quizá también con algún otro método anticonceptivo. En este caso, cuando practican relaciones anales, hay que considerar, aparte del uso del condón, porque hay bacterias que residen en el ano, que no corresponde que vivan en la vagina porque pueden generar infecciones, también está en la situación donde el ano no lubrica, debe de haber lubricación externa, esto es poner un lubricante, y aparte hay que ir distendiendo poco a poco el ano, porque el ano no está diseñado para recibir, sino para expulsar. Estas son recomendaciones que te podría decir, aparte de tu pregunta, que bueno, son pocas las posibilidades, porque no eyaculó. La segunda respuesta, la segunda pregunta es de un hombre y pregunta, ¿estará bien que mi pareja y yo queramos hacer un trío o una orgía? Bueno, en sexualidad lo hemos platicado que finalmente lo que se hace dentro de una relación de pareja, siempre y cuando esté en un acuerdo, en un acuerdo real, donde las dos personas lo quieran y este sí que estén diciendo sea un sí verdadero y no un sí, como porque si no quiere, se va a ir, porque tiene miedo, y es en respeto a ti mismo, a la otra persona, ¿no? Y por supuesto es sin obligar a personas que no tienen la capacidad de decidir como menores de edad, como personas con trastornos mentales, por supuesto que hacerlo, pues entonces es una posibilidad, siempre y cuando consideren qué es lo que va a pasar con su relación después, si van a poder vivir con sus celos, si van a poder integrar todo esto. Y aquí me parece importante que justo lo que hemos estado platicando en el programa es precisamente acerca de no obligar a otras personas. ¿Qué ha habido situaciones donde sean personas, mujeres, que precisamente acudan con ustedes porque quien les está obligando a tener prácticas con otras personas, sea precisamente su pareja? Desafortunadamente sí. Acuden personas con ese problema y no solamente los tríos, sino las orgías, ¿no? Que son mujeres obligadas a tener relaciones con otros, con los amigos o tal vez con clientes, porque resulta que el matrimonio era no nada más para cásate conmigo y seamos felices, ¿no? Sino para más adelante obligarlas a atender a otras personas y así el enriquecerse por medio de ese tipo de relaciones. Eso sí me llegó a suceder en una consulta que después de que ella está casada con él, ella descubre que tiene otras mujeres y lo primero que dice es me está haciendo infiel, pero resulta que no, después de un tiempo se da cuenta que precisamente era el padrote de otras mujeres y la va convenciendo a ella poco a poco de que, oye, pero pues ayúdame en el business, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces parece ser que esa fue la manera en la que había reclutado a la anterior y a la anterior. Entonces es como, te enamoro, nos casamos, somos una pareja, ¿sabes qué? No tengo lana, pero mira tú, con las tuyas me puedes ayudar. O estamos, fíjate, se enamora de la familia porque la llevan con la familia y todos los tratan bonito y todo. De repente, ¿sabes qué? Tenemos un problema muy grave. La única que nos puedes ayudar eres tú. Y como ella la han atendido fuera de su entorno, la llevaron fuera de la ciudad y todo el mundo la trató bonito, la suegra, el suegro, el cuñado, el primo, el tío, todos, ¿no? Y nos van a meter a la cárcel. La única solución es que te acuestes con él y luego ya nada más es él, es él también. Y es como las van tratando, ¿no? Las van enganchando. Bueno, entonces la pregunta sería, mientras no sea en esa circunstancia, ¿no? Y entonces tú estés dispuesta a esto, pues claro, es una de las posibilidades como relación de pareja, siempre y cuando estén de acuerdo. Una mujer pregunta, tengo un problema y me preocupa mucho. Hace tiempo no he podido tener un orgasmo. A veces no siento nada cuando tengo relación con mi pareja y eso me está causando angustia. Bueno, esta parte de donde tú dices que hace tiempo que no has tenido un orgasmo, entonces me dejas saber a mí que antes sí lo tenías. Y esto donde dices que no sientes nada, quiero decirte que es imposible. Básicamente, si tú no sientes nada, es porque en verdad hay una desconexión muy profunda entre tu mente y tu cuerpo de manera tal en que seguro tu mente está en algún otro lugar diferente al de tu cuerpo. Para esto es importante que acudas con un terapeuta sexual y si quieres hacerlo conmigo es el teléfono 681-1993 para poder entender qué es lo que pasa con tu mente, qué es lo que pasa con tu relación, que estás teniendo esta como atención en otro lugar mientras estás con él y que no ayuda a que puedas tener este orgasmo. Y como tú lo dices, por supuesto que esto causa angustia y a mayor angustia, menor la capacidad para poderte concentrar y para estar con tu pareja. Acude antes que esto llegue a afectarte más a ti y a tu propia relación. Un hombre nos pregunta, hola Roberta, mi nombre es Homero Sin H, nunca había visto Homero Sin H, por cierto. Pero bueno, tengo 33 años y mi esposa 29. Tengo una pregunta, tengo una fantasía, quiero ver a mi esposa con otro hombre pero tengo miedo de decirle esto, ¿es normal o estoy loco? Tengo 8 años de casado, se lo agradezco si me pudiera contestar, muchas gracias. Bueno, hay hombres que esto les atrae, esto les gusta y más que decirte si es normal o no, creo que hay diferentes gustos y hay diferentes cosas que nos excita a los seres humanos. Pero finalmente ahora integro esto que hemos estado platicando hoy. Primero es que mientras no haya ninguna otra ventaja económica para contigo, pero en este sentido es mientras ella esté dispuesta. Y aquí me parece bien, bien importante lo siguiente, ¿no? Es cuántas veces somos realmente honestos en decir las cosas. Porque a veces, y sobre todo las mujeres, llegan a tener preocupación y decir, híjole, es que si no le digo que sí, se va a ir con otra, va a ir a buscar a alguien más, me va a dejar de querer. Si ya tienen hijos, dicen, entonces, ¿cómo mantengo a los hijos? Total, ¿qué me pasa? ¿Me aguanto? ¿Me callo? ¿No digo? Y acceden, ¿no? Entonces esto puede llegar a ser algo que más que estar de acuerdo, haya cierta coerción, a veces no intencional en ese sentido. Yo te diría que si ella está dispuesta a esto, pues bueno, o sea, a disfrutarlo. Aparte, una fantasía no siempre se tiene que llevar a la realidad. A veces la fantasía no solamente nos sirve para pensarlo, para compartirlo con mi pareja en el momento de estar juntos en un encuentro erótico, y ya, ¿no? Después del encuentro erótico desaparece y no nos parece caliente a ninguno de los dos. Entonces la fantasía no siempre se tiene que llevar a la realidad. Y si se lleva a la realidad, hay que tener claro las consecuencias y saber si vamos a poder vivir con esto. Porque a veces nos parece muy como delicioso decir, ay, ¿qué se sentirá que otro hombre se la esté cogiendo, no? Y después no voy a ser capaz de vivir con verla, haberla visto que disfrutó más con el otro o con que me siento comparado. Entonces estas son cosas que hay que pensar antes de hacerlo, antes de hacer esto, antes de hacer un trío, antes de estar en una orgía. ¿Puedo yo vivir con eso? O sea, el día de mañana voy a estar tranquilo con eso. Si tu respuesta es sí y la de ella también, adelante a disfrutar. Si la respuesta de alguno de los dos es no, esperar, hablar, aprender, entender y entonces volver a decidir. Regresamos después de esta pausa. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993, o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.